Con apoyo de la policía intervino al exalcalde de la provincia de Cutervo, segundo Raúl Pinedo Vásquez y a otros cinco investigados por el presunto delito de colisión agravada en agravio de dicha comuna en el periodo del 2011 al 2014. Durante la detención de la exautoridad se encontró una escopeta la cual fue incautada por las autoridades. Además, la casa de uno de los contratistas incautó 13 mil soles y más de mil dólares en efectivo. La detención se realizó ante una solicitud de detención preliminar en el plazo de siete días solicitada por la Fiscalía que comprendió el allanamiento, el deserraje e incautación de 11 inmuebles en las provincias de Jaén, Cutervo y el distrito de José Leonardo Ortiz en Chiclá.